¡Nos vemos! ¡Hasta luego! Conté que quería hablar. Vengo hace una semana pensando que quería hablar de este libro y que lo quería compartir con ustedes. No pude encontrarlo en toda mi casa. Ayer estaba muy enojada y me fui a comprar uno, pero no me gustó la tapa que me habían dado, así que no lo compré. Todos tenemos nuestros problemitas, pero igual te lo anuncio. Hoy vamos a hablar de A Sangre Fría, de Truman Capote. La verdad que es un excelente libro. Y es un excelente libro y recomendado por muchos sentidos. Para aquellos que están empezando a leer o que quieren leer cosas clásicas y no saben por dónde, es un recomendado. A mí me gusta mucho el género policial. Me parece que es un género que es bastante dinámico, que por la naturaleza del género es bastante intrigante. Entonces nunca se te va a hacer pesado. No te vas a quedar ahí porque quieres realmente saber qué pasó. En este caso, cuando se publicó este libro, este libro fue un éxito desde que se publicó. Se publicó en el año 1966 y inauguró lo que en Estados Unidos definieron como un nuevo género literario. Aunque, por lo que leí, ya existía y por lo menos acá en Argentina sabía Rodolfo Walsh con Operación Masacre. ¿De qué se trata este nuevo género literario? Hablaban de lo que serían non-fiction books. O sea, libros de literatura o libros escritos por escritores basados en hechos reales. Y esto es un hecho real. El escritor a Truman Capote le llamó la atención un asesinato que pasó en un pequeño, pequeño pueblito en Kansas en 1959. A raíz de eso, él se fue para allá y se fue a investigar. Y entrevistó a toda la gente que pudo. Y lo bueno es que en él, en su momento, iba a terminar la investigación hasta donde había llegado la policía. Pero unos años después, encuentran a los supuestos asesinos. Y entonces él tuvo la chance de estar en contacto varias veces con estas personas que estaban acusadas del asesinato. Entonces, en teoría, él dice que contó la verdad. Pero todos sabemos que la verdad tiene muchas caras. Así que puede ser, es bastante controversia. Hay gente que dice que no era tan así algunas cosas que dijo. En realidad él fue bad. No sé, creó. Yo creo que cada uno cuenta la verdad que interpretó. Uno de los grandes, digamos, reconocimientos que uno le puede hacer a este libro es que no pintó personajes. Que realmente cuando estás leyendo un libro estamos hablando de personas. Donde no hay alguien totalmente bueno y totalmente malo. Y los malos, pobres, los buenos, los mataron y terrible. Sino que trató de contar la historia lo más cercana a las personas. Y obviamente hay momentos en que con los asesinos vos te sentís cercano. Por más que hayan hecho eso. Y me parece que eso es lo que hace que esta obra sea increíble. Totalmente recomendada. Se hizo película. Yo en la reseña que estoy poniendo acá abajo voy a poner el trailer de Capote. Que me parece súper interesante. Porque esta obra fue como el momento máximo de la carrera de escritor de Truman Capote. Entonces realmente está buena. Está buena la película. Puse una rareza. Encontré una entrevista de los personajes que era Truman Capote. Y me parecía interesante ponerla. Y obviamente yo ya hice una reseña de Desayuno en Tiffany's. Que también está y me parece interesante. Pero creo que estuvo buenísimo cómo se jugó el autor a escribir algo totalmente diferente a lo que venía haciendo. La verdad sumamente recomendable. Contame si la leíste. Contame si te gustó. Y si no, si estás leyendo algo dentro de este género que ahora es muy muy común. Que es una novela basada en algún hecho policial real. Contame que este es uno de mis géneros preferidos y me encanta. Así que acepto totalmente recomendaciones. Y para cerrar te invito a que te suscribas. A si te gustó esto. Se lo cuentes a más gente. Y que nos vemos la semana que viene con más reviews. Yo estoy leyendo. Estamos con nuestro youtuber amigo. Estamos con nuestro desafío de la lectura conjunta de este mes. Que es Dickens. Para aquellos que me están diciendo No, Dickens, Dickens. Está muy bueno. Yo estoy por la mitad. La review de eso va a venir a fin de mes. Pero la semana que viene nos vemos con un nuevo libro. Así que contame. Contame qué te pareció. Suscribite. Compartilo. Y antes de cerrar. Te voy a leer un poquito. Para que veas lo excelente que es este libro. Obviamente voy a tener que leerlo desde acá. Porque. Perdí el libro. Bien. Llegó el sheriff. Era las 9 y 35. Miré mi reloj. Ewan le hizo señal de que siguiera su coche. Y nos dirigimos a casa de los Clutter. Yo nunca había estado allí. Solo la había visto de lejos. A la familia la conocía naturalmente. Kenyon era alumno mío de inglés. Segundo curso. Y había dirigido a Nancy la representación de Tom Sawyer. Pero eran unos chicos tan extraordinarios. Con tan pocas pretensiones. Que nunca hubiera imaginado que fuesen ricos. Ni que vivieran en una casa tan grande. Con árboles, aquel césped. Y todo tan en orden y cuidado. Al llegar allí. Después de haber oído lo que Ewan le contó. El sheriff se puso en contacto por radio con su despacho. Y pidió que le mandaran refuerzos y una ambulancia. Dijo. Ha ocurrido algún accidente. Luego entramos en la casa. Los tres. Atravesamos la cocina. Y vimos un bolso de mujer en el suelo y el teléfono con los hilos cortados. El sheriff llevaba una pistola al cinto. Y cuando empezamos a subir la escalera para ir a la habitación de Nancy. Me di cuenta que la llevaba en la mano. Bueno. Era una cosa horrenda. Aquella maravillosa jovencita. Me hubiera sido imposible reconocerla. Le habían disparado en la nuca. Con el arma a pocos centímetros. Yacía sobre un costado. Cara a la pared. Y la pared estaba cubierta de sangre. La ropa de la cama la cubría hasta los hombros. El sheriff Robinson la destapó. Y vimos que llevaba puesto un albornoz. El pijama. Calcetines y zapatillas. Como si en el momento del hecho no se hubiese acostado aún. Tenía las manos atadas a la espalda. Y los tobillos atados con una cuerda de las que se usan en las persianas venecianas. ¿Y? ¿Qué me contás? Vale la pena, ¿no? Fijate lo bastante que leí y lo ameno que es. Animate y contame. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.